Música No me digas que no eres parejón Ya tome el miedo a llegar contigo Que me diga una cosa más bebé Te lo quiero aunque tú no me calles Y conmigo también que la quieres Música Y yo no voy a matar y me voy a ganar No me digas que no eres parejón Y te cambia por mi caballita No me digas que no eres parejón No me digas que no eres parejón Y yo no voy a matar Música 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 ¡Suscríbete al canal!